Hola, ¿qué tal? Les habla su amigo Roberto García, director de los planes de Atzantla. Este video lo hago con mucho cariño para agradecer a toda esa linda gente que se tomó su tiempo al darse cuenta de que tuve un pequeño por ahí accidente y bueno, pues salí un poco golpeado y por ahí mucha gente se tomó su tiempo para mandarme las mejores vibras, los mejores deseos y su gesto de solidaridad para con mi persona. A todos ellos les agradezco enormemente y quiero aclararles que el accidente no fue con el grupo, fue algo personal, pero bueno, yo ya me siento bien, un poquito golpeado, pero bueno, ya estoy listo para llevar nuestra música y vernos en el próximo evento que ustedes nos hagan el favor de acompañarnos. A todos los quiero mucho, les deseo lo mejor y que nunca tengan un caso similar, que todo sea para bien para ustedes y que a mí Dios no me olvide. Y puro players, de Atzantla, gracias a todos por su apoyo.